que tal amigos sean bienvenidos al canal muchachos una vez más ahora vamos a una salida de pesca chiquillos más tempranito por la mañana día con neblina vamos a ver cómo encontramos el río y ya las mañanas están bastante frías chiquillos se nota cómo ha cambiado un poquito el tiempo ahora es marzo así que vamos a ver si tenemos la suerte de sacar alguna truchita un muchacho o pasó una liebre justo al frente mío entonces la misión de hoy día es pescar a prox 3 a 2 horas de 2 a 3 horitas que puedes hay que volver a laburar vamos a hacer esa pesca en dos o tres horitas en ese tiempo tenemos que sacar truchitas y a ver si le damos un buen contenido por chiquillos como no se vio videitos ya más de 20 días más o menos que no se suben vídeos ya prácticamente un mes ya y a orillas del río ya muchachos vamos a ver si tenemos la suerte de sacar alguna truchita mira mi alarma esto era un sueño todavía no salgo de la casa voy a desactivar la alarma ahí está ahí 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 a ver si sale algo muchachos hasta el momento nada estamos en la puntera de la caña porque igual el río no está tan profundo entonces no quiero que toque abajo vamos a cambiar la señalita vamos a colocar otro vamos a ver cómo anda el otro espina vamos a ver esa estaba pero potente vamos a darle no vamos a darle no está potente el primer pique chiquillos el primer pique de la mañana levantamos puntera al tiro pero se nos soltó igual ya vimos que con esta rapalita tuvimos un pique versus la otra que la estuvimos lanzando más rato y no había picado nada todavía cuando llegamos al río así tenemos que ir testeando señuelos por señuelos lanzando uno un ratito después cambiando el patrón de colores así nos aseguramos que un color no está picando y el otro puede que sí y así vamos tanteando eso soltó 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 dos de Pique, 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 pero no sé qué anda, no sé qué onda, por qué no se enganchan bien. Truchas hay, me estoy diciendo certero con los piques solamente. Los lugares están súper buenas chiquillas, no sé ustedes, pero se ven lindos las partes de dónde podemos lanzar, mira, ahí venía una, era una Levin, tampoco era tan grande. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La noche está estiendo. voy a poner la palibucha bajé de nuevo muchachos a probar un poquito por acá con la palibucha en una de esas dije yo puede que pique algo no sé si pico ahí si pico esta es la palibucha muchachos la palibucha eso miren 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 como anda la palibucha chiquillos preciosa arcoiris que nos la sacamos acá que preciosa arco que preciosa arco miren 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 m ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Ya! Vamos de nuevo Pero no era grande, ¿sabes? Era chiquitita Pero como se tiran Velozmente ¿Cacharon como hicimos un cambio de señuelo al tiro? Como que Al tiro salió una trucha No sé si de repente es coincidencia o no Pero Hacemos un cambalaje señuelo Y va un pique La puntera viene arriba porque acá está bajito Pero al final siempre cuando Quebramos las paletas de los señuelos Porque las hacemos trabajar en En partes muy bajas Y viene tocando el babero Todo el rato en las piedras Y ahí se quedan No 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 A ver si hay el fondo Alcanzamos a recorrer No hay nada No hay nada por ahí Pusimos un Kambalache chicos Pusimos una CD5 Está bajita esta parte Vamos a jugar con una CD5 De hecho es la única que ando trayendo en la cajita Pero es la letal La letal de letales La letal de letales Esa ni sentí que me había picado Ahí está Trucha en la línea muchachos Eso Eso Ahí está Ahí está Ahí está Y nuestra Rapalita La cachetitos azules Vamos a ver chiquillos Una Rapala Elite 5,5 cm de pura acción Vamos a ver chiquillos Vamos a ver otra trucha más Ahí está de repente cuando uno va testeando los colores chiquillos nos puede dar sorpresas, sorpresas nos da la vida y soltó al pirámide, otra arco iris, por ahí está preciosa arco iris de la mañanita vamos a ver si sale otra más ya muchachones, vuelta de nuevo por acá pero esta vez con un cambio venimos con las cachetitas azules a intentar acabar perro tronchoncito que se le había lanzado ese está bueno, no alcanzó a engancharse así que puede que salga a atacar nuevamente se vio el lomito como salió chiquillos ahí está ya muchachos tiré la española y saqué la trucha que habíamos visto ahí está ahí está truchón muchachos truchón truchón ahí está ahí está la española vamos a dejar que se oxigena un poquito antes de liberarlo vamos a dejar que se oxigena un poquito pero este es un poquito vamos a dejar que se añade el sol a no el sol que se avanza Misión cumplida muchachos Listo muchachos, linda captura que nos sacamos ahí Unas lindas farios, aprovecho de hacer la mención chiquillos Pueden ir a visitar la tienda El Badeador Que se encuentra en Serrano 1648 en Río Bueno muchachos Ahí pueden ir a encontrar artículos de pesca, cañitas, carretes, líneas, señuelos y más Hay que ir invitados a visitar la tienda El Badeador Nos pueden encontrar en redes sociales como Artículos de Pesca El Badeador chiquillos Envíos a todo Chile Ahora sí, a seguir pescando Bueno, quiero seguir pescando y ya me tengo que ir Así que yo cacho que ya coronamos con esa truchita Yo quería seguir pescando Ya muchachos, coronamos con esa truchita Así que ahora nos despedimos Voy a hacer un par de lances más, no, como que no quieren la cosa Digo que había tacos para volver Oh, no, mejor no Me hubiera ido Eso No, ese lance Ese lance sí que fue bueno, quedamos ahí arriba del laborel Fuimos a bendecir el señuelo Ya muchachos, llegó el momento que yo no quería Me tengo que ir ya Así que nos estamos viendo en una nueva aventura Espero les haya gustado el videito No olviden darle me gusta si fue así Dejar su comentario Y nos estamos viendo en una nueva aventura Un abrazo a todos, se cuidan Y no olviden suscribirse Nos vemos Chau, chau Chau Chau